Alfonso Elías Serrano presentó su registro ante el Consejo Estatal Electoral como candidato a la gubernatura por el PRI Sonora, Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza. Elías Serrano estuvo acompañado de los representantes de dichos partidos políticos, Roberto Ruíbalas Cesarán, César Augusto Marcor y Manuel Madero, así como de la fórmula PRIista de Hermosillo. Con la finalidad de darle formalidad en términos del artículo 196 del Código Estatal a mi solicitud de registro a la candidatura para gobernador del Estado de la Alianza, PRI, PRI Sonora, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista. Por otra parte, informó que esperará los tiempos establecidos por la ley electoral para iniciar su campaña a partir del próximo 3 de abril. Y mi compromiso de acatar y de cumplir con la legislación vigente electoral en este próximo proceso electoral y también de respetar la voluntad de todas y de todos los honorenses. Sobre la aplicación del examen toxicológico que aprobó el Consejo Estatal Electoral y que presentó el candidato como requisito para el registro, dijo. Ese es un es una magnífica requisito, es algo que todos quienes estamos en esto lo debíamos de hacer, todos los que tenemos estamos en una función pública, en un compromiso con la gente, es sano que pudiésemos llevar este tipo de cosas y hacernos un antidoto para, porque eso genera confianza en la gente. Informa Cecilia Cartas, Noticias Telemax.